Hola, yo soy Karen Castellanos. Hola, yo soy Morena Díaz. Hola, soy Casandra Zamora. Y nosotras venimos de la Clínica Universitaria de Acceso a Derechos de Personas Migrantes. ¿Qué nos inspiró a hacer este proyecto? Yo creo que principalmente saber que podemos aportar nuestro granito de arena a la sociedad y principalmente a aquellas personas que están en movilidad, ya sea cual sea su contexto. Me inspiró que he visto muchas personas ahí de pronto en la calle y que me da mucha impotencia no poder ayudarlos, ya sea porque realmente antes no sabía cómo, y ahorita que veo que sí hay cosas que hacer, la verdad me inspira bastante. Yo creo que es el hecho de que aquí en Chihuahua no podemos ser ajenos a la crisis migratoria y está muy padre que haya este tipo de espacios en campus y más de nuestra propia carrera que nos permitan, como dijo Morena, dar nuestro granito de arena y aprender muchísimo, ¿verdad? Porque apenas en la práctica se aprenden esta profesión y de tantas historias que hemos escuchado es lo que nos ha marcado en nuestro camino y en nuestra labor. Un poco fuimos a la feria consular, a la primera feria consular en Ciudad Juárez y ahí pues pudimos conocer a muchísimas personas que estaban en contexto de movilidad para dar asesoría justo en los trámites que mencionaba Casandra y en demás actividades. Entonces, lo que pasó ahí fue que en la feria había más servicios, ¿no? De que estaba UNICEF, estaban servicios de salud, INM, consulados de diferentes países. Entonces, nosotros nos encargamos mucho de ayudar a las personas a llegar al estando correspondiente. Y en ese camino, pues enteras de muchas cosas, platicas con muchas personas y creo que algo que nos marcó muchísimo fue cuando nos tocó atender una familia muy grande de personas venezolanas, donde había menores de edad y ellos nos platicaban el frío que pasaron en el tren, los días que llegaban sin comer, que la noche anterior durmieron en la calle y todas las cuestiones que la misma población mexicana los ha hecho pasar como escupirles. Entonces, siento que eso nos abrió mucho los ojos de, ok, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? y ¿para qué lo estamos haciendo? No es solo personas migrantes, es niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mamás, papás, seres humanos que necesitan ayuda y que por algo migraron. Entonces, no, como que somos muy propensos a omitir las historias y ahora que nosotros hemos estado escuchándolas, creo que eso es lo que le da propósito a la clínica. Ver cómo a las personas se les iluminaba la cara por el simple hecho de saber que las podemos tratar como iguales, que se deben de tratar como iguales y no como objetos o mercancía y que además de esto, el simple hecho de ofrecerles agua o comida era una gran bendición para ellos en ese momento, era como hacerles el mes y hacerles olvidar todo lo que habían pasado. El derecho, así, no más, es muy vacío si no lo usas para ayudar a la comunidad y a las personas porque, pues la verdad, o sea, con saber cosas tan simples para nosotros que es tener la información al alcance de la mano, por ejemplo, todos los folletos que la OIM nos ha dado, nosotros pues dijimos, vamos a llevarnos en el carro por si vemos personas que a lo mejor lo necesiten. Bueno, pues nosotras somos de la clínica universitaria, la clínica migrante, para abreviar, estamos aquí en el asesoramiento de estudiantes, al fondo, pasando el foro experimental, donde vean muchos arbolitos, ahí estamos nosotros, junto con MUFETEC, también por si algo se les llega a ofrecer a ustedes. Y pues bueno, ¿qué pueden hacer para apoyarnos? Siempre tenemos una colecta de víveres, son alimentos no perecederos, ropa interior nueva, y artículos de higiene personal, esa siempre la tenemos abierta y está la cajita recolectora en las oficinas de humanidades, que están aquí en el pasillito, pues para entrar al domo de profesional. Y ¿qué más pueden hacer? Nos pueden seguir en redes sociales si desean, estamos como clínicajuridica.chi, ahí estamos compartiendo toda la información que hacemos, subimos bastante seguido y pues más que nada hacer conciencia con los de tu alrededor. Gracias por ver el video.